¿Cuál es el horario de la Universidad de Bafit? Estoy estudiando Administración de Negocios en la Universidad de Bafit. Empecé en el año 2019. Estoy, bueno, por el tema del horario para combinarlo con el fútbol, cojo menos materias, entonces en este momento estoy cursando el cuarto semestre. ¿Cuál es el horario de la Universidad de Bafit? Siempre trato de, en las mañanas, dedicarle medio día a lo que es el entrenamiento. Ya una vez llego a Medellín, casi siempre he seleccionado el horario, sea a 3 o 6 de la tarde o 6 o 9 de la noche, de modo que pueda llegar, almorzar en casa y de ahí arrancar para la Universidad. ¿Cuál es el horario de la Universidad de Bafit? Es una carrera que creo que te da mucho campo de acción y siento que tengo habilidades para la misma. Hasta el momento me he desenvuelto bien ahí. En ese sentido siempre he encontrado mucha ayuda de parte de la Universidad para posponer exámenes, para realizar supletorios, para desatrasarme con los temas de clase que no puedo ver porque se cruza con algo del equipo. Y ahora el tema de la virtualidad también ha ayudado mucho en ese sentido. Sí, tengo claro que la carrera del futbolista es muy corta y por ello es tan importante la preparación integral del deportista y por eso estoy realizando mi carrera. El mensaje es que hoy en día tanto clubes como instituciones educativas están ofreciendo muchas oportunidades de estudio y es recalcarles la importancia de los ejemplos que tenemos de grandes futbolistas, veas el caso de europeos como Chiellini, como Bonucci, que realizan una carrera universitaria aparte de habiendo ganado lo que han ganado porque son conscientes de lo que hablábamos ahorita, de lo corto que es la carrera futbolista, de lo necesario que es tener bases para administrar el dinero y para llevar una vida digna después del fútbol. ¡Suscríbete al canal!